En la nueva banca digital Ibiza Plus es muy fácil y rápido pagar tus servicios. Para hacerlo desde la versión web de la nueva banca digital, ingresa a la página web www.bisa.com o ingresa a la dirección ibizaplus.bisa.com desde tu navegador. Ingresa a tu usuario y tu contraseña, luego el email token, SMS token o soft token que recibiste. En el menú, ingresa a la opción pagar y luego servicios. Si ya tienes preregistrado el servicio, solo tienes que elegirlo de la lista. Si se trata de un nuevo pago, debes seleccionar la opción otro y buscar la categoría del pago, por ejemplo, servicios básicos. Una vez que eliges el servicio a pagar, podrás visualizar la sección detalles de pago, donde se mostrará tu deuda. Luego, selecciona la cuenta a debitar para realizar el pago. En la sección Datos adicionales, escribe el concepto y un correo electrónico al que se enviará la notificación del pago. En el caso de que corresponda a la emisión de factura por el pago del servicio, en el campo Envío de factura, elige si recogerás la factura de alguna de nuestras agencias o si prefieres que se envíe la factura a la dirección que tú indiques. En caso que la empresa tenga facturación electrónica, en el campo de Envío de factura, se te indicará cómo podrás obtener la factura en línea. Finalmente, verifica que todos los datos sean correctos y selecciona Confirmar. Tu pago está listo y este es el comprobante. Banco Visa. Simplificando tu vida. Esta entidad es supervisada por ASFI.